Bueno chavales, mira, os voy a hacer hoy, hoy vamos a, vamos a hacer ahora que estamos ya, bueno, estamos finalizando una ruta que hemos hecho y voy a hacer una prueba de velocidad, de velocidad punta, para que ya cojamos la recta de la carretera del Escorial vamos a ver si podemos tener, a ver, es una carretera que no es recta recta, tiene subidas y bajadas y entonces, bueno, voy a hacer ese trocito, ese trocito pues de aceleraciones, velocidad punta, bueno, ir probando un poquito a ver, a ver que resultados, pues da, tema de piñón 14 o sea, todo, tema de las reparaciones que hemos hecho de la moto, todo, vamos a hacer una prueba en concreto para esto que, bueno, pues quiero enseñarosla y que me digáis a ver que opináis yo más o menos ya sé lo que va a salir, el resultado y bueno, el 0 a 100, no sé si podré hacer un 0 a 100 creo que sí, lo haremos desde la rotonda, voy a hacer un 0 a 100 y luego ya cuando vea el vídeo contaremos los segundos pero vamos, no sé lo que tardará esta moto en hacer un 0 a 100, pero ¿qué puede tardar? ¿20 segundos? no esperéis que haga un 3 segundos, ni un 4 segundos sería la hostia, ¿eh? oh, como volaría me halló su un 125 de 0 a 100 en 3 segundos se me están cajando los pies helados, macho, que frío hace hoy, joder vamos a ver que no venga nadie vamos allá vamos a hacer el 0 a 100 100 bueno, pues yo creo que lo ha hecho más rápido de lo que yo creía, ¿eh? vamos, no sé cuántos segundos habrán sido, pero y la putada es que no vamos a poder probar velocidad punta sigue subiendo, como veis y se nos acabó el chollo bueno, 117 hemos alcanzado no llegaba, no he mirado las revoluciones, luego lo miraré en el vídeo pero creo que íbamos a 10.500 con lo cual un poquito más tendríamos 117 llano, ¿eh? estamos hablando de llano estamos llaneando ahora mismo, ¿vale? no, o sea realmente harán sido una prueba creo que con las condiciones óptimas para hacer esta prueba decirme que os ha parecido creo que ha sido bastante fiable porque ha sido una recta no es una bajada que en la bajada ya sabéis que siempre se coge más velocidad no ha habido subida por medio hemos salido de la rotonda hemos hecho un 0 a 100 no lo sé luego contaré a ver los segundos que hemos tardado pero creo que ha sido más rápido de lo que yo pensaba o sea, los coge más rápido de los que yo pensaba y luego, bueno pues hemos llegado a unos 117 a 10.200 o así no sé si llegábamos a lo rojo lo tengo que mirar os lo confirmaré en el vídeo y a ver evidentemente sabéis que esta moto de 10.500 a 13 llega todavía o sea el corte lo tiene en 12.500 13.000 revoluciones o sea no no corta antes el corte lo tiene creo que esta que llevo delante ando un poquito más joder que pedazo de rueda lleva la cabrona su puta madre esta cual es Z oh ZX10R que pedazo de bicho macho mira que rueda lleva la cabrona esto tiene que andar ya veráis esto tiene que andar como como si no hubiera mañana bueno pues nada chicos dejamos aquí el vídeo de la prueba que creo que bueno la que ha valido ha sido la primera la salida que hemos hecho ya no 0-100 y velocidad punta probablemente podamos dar de un poquito más pero bueno creo que con esto podéis hacer una idea de pues ahora mismo lo bien que va la moto y que estamos hablando de que es una 125 no es una ZX10R así que nada chicos espero que os haya gustado esta pruebecita y y nos vemos en el próximo vídeo os dejo con estas pistas tan espectaculares eh que bonito eh que bonito pantano Valmayor muy bonito las vistas preciosas venga chavales que os vaya bonito y que tengáis buena semana chao chao